Andando por dos caminos Yo siento que vas conmigo Haciéndome compañía Porque eres mi fiel amigo Llevando voy tu palabra Al alma que está perdida Quiero que todos comprendan Que solo tú eres la vida Voy a darte mi mensaje Te lo entregaré cantando Solo Jesucristo salva tu alma Que sigue penando Ven amigo, él te espera Quiere mostrarte su luz Él te libra de tu pena Porque él murió en una cruz Amo con la que faltan, Omar No hay mejor compañía Que la de este gran amigo Él te guarda noche y día Y siempre estará contigo Seguro que sí Él es todopoderoso Un día venció la muerte Te llenará el alma de gozo Pues él es omnipotente Si tú quieres conocerle Hoy mismo él te está llamando Tú no puedes despreciarle Su amor te está regalando Ven amigo, él te espera Quiere mostrarte su luz Él te libra de tu pena Por ti él murió en una cruz Voy caminando yo Venlo, cerro, señor Llevando tu palabra Al pobre pecador Mis pies cansados están De tanto caminar Pero yo tengo que Hablar de su verdad Hablaré Que Cristo vino al mundo Murió en una cruz Lo hizo por amor Que la salvación llegó hasta aquí Si Cristo me mandó Hablar de su verdad No, no, no De nuevo a mi hogar Regreso yo con gozo Por cerros y montañas Yo tengo que pasar Estoy maravillado De la creación de Dios Por eso es que le alabo Con todo el corazón Hablaré Que Cristo vino al mundo Murió en una cruz Veníamos con la chata andando Y justo agarramos una liebre Así que no la vamos a desperdiciar Y la vamos a guardar Para hacer un buen estofado de liebre Gracias Muchas 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 gracias Gracias.